Pero no nos vamos contentos, entonces quiere decir eso que tenemos que mejorar, tenemos que interpretar lo que nos pide el profesor, lo que quiere nuestra gente y bueno, hay que seguir buscando. ... esa acción como se la pierden luego de que el poste devolvía ese remate. Barcelona fue dueño de las acciones en el arranque del compromiso. Atención a esta jugada, la pisa bien, la toca por izquierda. Frickson Jordan, el remate no contiene Emilia Valencia y aparece el goleador de siempre. Jaime Iván Cavieres, el tercer gol con la camiseta de Barcelona, para gritarlo otra vez. Un gol que le vale tres puntos al equipo canario que se ubica segundo en la tabla de posiciones. Cavieres, el hombre gol de Barcelona para la victoria frente al Cuenca por la mínima diferencia. Aquí se salva Barcelona, el tiro libre que golpea en el horizonte. Y bueno, ahora prepararnos para una gran final, día domingo, que queremos darle una alegría a nuestra gente. Se ganó uno por cero, pero ¿qué te deja como saldo positivo? Los tres puntos, como te dije, el equipo está mejorando, así que de local nos falta mucho más. Pero como te dije, viene ahora este clásico, sumamos, que era lo importante, y ya aspiramos a hacer un buen partido. La conexión con Dalo y con Álvarez, ¿cómo te deja para resultados? Bueno, siempre es importante, si hay alguno que no pueda jugar, las alternativas están ahí. Yo creo que en cada puesto hay mucha competición para jugar, y eso es importante para un equipo que aspira a cosas grandes. Los partidos son muy seguidos y se necesita de todo. Un nuevo gol y con celebración propia. Bueno, tranquilo, estoy contento porque voy ganando ritmo y es lo único que quería. Me siento bien, voy por buena línea, pero también trato de ayudar al equipo y eso es fundamental. ¿Qué le comunicó usted el juez de línea? Bueno, eso, que yo creo que está bien.